¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Recortes de Miedo. Bienvenidos en esta ocasión a Out of Sight, videojuego de terror indie corto, que obviamente os voy a dejar en la cajita de descripción para que lo podáis probar antes de ver el vídeo, porque estas experiencias se tienen que probar, creo yo. Videojuego de terror muy cortito en el cual nos sitúa como una niña que está completamente vendada de los ojos y no vemos nada, pero sí que tenemos a ese osito de peluche que tenemos ahí abajo, que vemos a través de él. Entonces es un juego que es terror rollo, no sé, recordaría un poquillo a Little Nightmares, un poquillo así del rollo con esto, o un poco de Grapebook Heights si me apuras, en el que tenemos que escapar de la zona sin nosotros ver nada, pero lo vemos a través del osito. Entonces tiene una jugabilidad que es que tú tienes que poner el osito en ciertos sitios para poder seguir avanzando. Así que bueno, vamos allá. Si queréis disfrutar de esta buena historia, pues traer las luces, poneros cascos y vamos para allá. Vale. Vale, vemos a través del osito. Lo que pasa es que te meten aquí y... A ver, un momento. ¿Y cómo se pone? Ah, vale. Vale, te ponen ciertos sitios en concreto donde puedes ponerlo. Hostia, qué guapo. Vale, pillamos el Teddy otra vez. Vale, dice que el elevador parece ser que esté cerrado o está apagado. Ah, que esto es... Ah, es un montaplatos. Vale. La historia es... Vale, estas zonas son donde puedes dejar el Teddy, ¿no? ¡Qué chulo! Aquí no puedo saltar, no puedo hacer nada. Ah, sí, puedo saltarme. Puedo saltar aquí. Ah, pero aquí, ¿qué? Claro. ¿Se pone ahí? Vale. Si pierdes... Si el Teddy te pierde visión y tú pierdes donde estás... No puedo saltar, tío. Ah, vale. Se salta con el... Se salta con el... ¿Qué coño estoy haciendo? No entiendo, tío. Ah, vale. Espera, que tengo que ponerlo aquí. Es que no puedo saltar con el Teddy encima. Con esto es como si me elevara, ¿no? No sé, es como si lo pusiera así. Vale, 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 vale. ¿Y esto qué? ¿Se pone aquí o no se pone aquí? No entiendo. No, no entiendo. No entiendo por qué no puedo poner esto aquí. Es que hay varios sitios donde puedo ponerlo y no puedo moverme. No puedo ponerlo aquí, por ejemplo. No me deja de ninguna manera, tío. Pues entonces no lo sé. A ver si se puede hacer desde abajo. Ahí, vale. Es un poco raro esto, ¿eh? Vale, vamos a pillarlo. Ahora me lo dicen, ¿no? Hombre, tenemos un señor ahí. Vale, pues es para... La historia... La historia es... ¿Esto qué es? Nada. Vale, ahí hay algo encima, ¿eh? Mierda. A ver... Tío, ¿por qué no subes, cojones? No salta, loco. A ver... Voy a ponerla más así. Ahí. Esto es una llave. Vale. Ah, bueno. Esto se servía para... Para hacerlo más fácil. Vale. Entonces tenemos este. Es el que hemos hecho. Tenemos una llave. La caja de fusibles está cerrada. Bueno, supongo que es para esto, ¿no? Vale, necesito poner... Exacto. Necesito poner una caja debajo. Mira, esta misma. Vamos a poner el teddy aquí. Empujaremos esto. No tengo muy buena perspectiva desde aquí. Ah, pero yo creo que vale, ¿no? Igualmente. A ver si puedo ponerla allí. Ah, puedo ponerlo aquí. No. Simplemente podré ponerlo aquí. Vale. Empujamos. Y venga. Vale, ¿y aquí qué hago? ¿Qué pone ahí? Fuselist. Elevador. Vale, me falta el fusible del elevador. ¿No? Sí. Claro, aquí tendré que ponerlo. Tendré que buscarlo primero. Interesting. Hostia, tú, que está ahí arriba. Vale, ahí hay otra caja. Que para algo nos valdrá. Esto tal vez será para distraerlo. No sé. No sé por qué puedo. Me marca eso. Ah, mira dónde estoy. Vale, vale, vale. Vale. Algo tendré que hacer. Debe estar aquí dentro, tío. Probablemente. Vale. Pues entonces, vamos a poner. El oso. Lo vamos a poner allí. Ahora arrastramos la caja. Hacia aquí. Vale. Vamos a buscar el teddy. Está curioso, tío. El sistema, ¿eh? Es que mal roñito, tío. Da. Y ahora. Pues claro. Si esto lo rompo. Va a bajar, ¿no? Digo yo. Y entonces, ¿qué hago yo? A ver. ¿Qué podemos hacer con esto? Tengo el fusible. Tengo el fusible. Vale. Vale, tenemos el fusible. Mucho ojito. Porque. Ahora está alerta. Está ahí dentro. Eh, con la coña mola esto, ¿eh? De poder subir el destino y mirar. Vale. Con esto aquí. Perfecto. Verás ahora lo complicado que será esto. Vamos a ir por aquí. No me fío. Demasiado fácil me está apareciendo esto. Venga, para arriba. Vale. Lo podemos poner aquí. Ahí tenemos una palanca. Qué guapo. Ah, qué bien. Pues esta muñeca tendremos que hacer algo, ¿no? Supongo. Pacebook, pick up teddy. Vale. No. Bueno, va, sí. Vamos a pillarlo. Solo puedo poner allí. Y aquí, en teoría, supongo que tengo que... Vale. Solo puedo ponerla allí. Por lo tanto. Vamos a hacer una cosa. No sé si es esto, ¿eh? No, esto no es. Ah, sí. Espérate. Se me ha iluminado el pomo, tío. ¿O me lo ha aparecido? No, a lo mejor me lo ha aparecido, ¿eh? No me deja, no. Mierda. Ah, no. Espérate, que estoy viendo otro jarrón aquí. Que no lo había visto. Vale, 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 vale. Jarrón este tendrá llave o alguna historia de estas. A ver, loco. Hostia, el tema de jugar con las perspectivas es un... A ver, forma parte del lío, ¿no? Pero se me da muy mal, tío. ¿Dónde saltas, amiga? Salta aquí. Vale. Ahí está. Push. Hostias. Hostia, sí que es verdad que recuerda al de Graveball. Uh, Hyde, al Profesor Hyde. Muy fan del jersey del suelo de la moqueta del Hotel Overlook del Resplandor. Vale, a ver, no sé qué coño hay aquí. Es que no veo. No sé qué ha caído aquí. A lo mejor es aquí. Vale, voy a pillar el Teddy. A ver si lo veo, tío. Ah, bueno, no. A lo mejor no hay nada. A lo mejor esto... Vale, claro, no hay nada. Esto ha sido para abrir la puerta. Dios, qué parma es horrible, tú. Claro, no hay nada. Es básicamente... Para qué... Porque ha abierto la puerta el... Dios. Vale. Aquí necesitamos... De momento no parece que podamos hacer nada aquí. Pero igualmente sí que... Pienso que sí, ¿eh? Porque... Si no, ¿por qué me ponen la cámara aquí? Vale. Vale. Vale, esto es para encender la televisión, supongo, para que el profesor venga aquí. El profesor. Ya le he dicho que es profesor. Vale. Vamos a estudiar... Ah, mira, una llave. Una llave. Hostia. Espérate, ¿qué me ponía? No, no, vale. Necesitaré llevar algo aquí. Si solo pudiera poner algo aquí para saltar encima. Otra llave encima. Vale, y... Coño, coño. Va, me ha pillado. Me ha visto por el culo, tú. Estaba de espaldas. Un poco falso, ¿no? El tema. Vale, pues... Don't seem to notice when I lift the... Vale. Claro, se debe haber girado en este momento. Cuando estaba ahí en medio, entonces me ha visto. Pero claro, el problema es que, ¿qué hago aquí? Aquí no puedo hacer nada. Esto es puzlaco a máximo, ¿eh? Vale. ¿Esto qué hace? Vale, perfecto. Es que no sé por qué hago esto. Supongo que es para cambiar la cámara, ¿no? De sitio. A ver, loco. ¿Qué coño? What the fuck? Supongo que tengo... Es que no sé qué tengo que hacer con todo lo que tengo. O sea, tengo un gancho que sirve para poner el teddy hacia allí. ¿Vale? Vale, esta es... Esta de espaldas. ¿De qué me servirá a mí llevar al teddy hacia allí? No tengo ni la... Ah, espérate. Que esto se puede... Esto se puede empujar. Vale, esto es lo que va... Hostia, ¿pero cómo hago esto, loco? Pues que si este se gira todo el rato... Vale. Vale. Cuidadito. Mierda, me he enganchado ahí. Vale, vale. No sé con qué me he enganchado, tío. Vale. Ah, que se mueve. Vale. Perfecto. Y esto Para aquí Vale, me sirve Ahora mucho ojo porque no sé dónde está este pavo No, pero ahora tendremos que poner El teddy allí Mucho ojito que no nos vea E ir a pillar la llave que hay encima Ya verás tú Ya verás tú Tarda más si quieres a pillarla Tío, qué mierda es esta, loco Qué mierda es esta O sea, se pasa media hora Para poder, para pillar la llave Tú, qué me estás contando, loco ¿Este tengo que hacerlo otra vez todo? Ah, no, vale, menos mal Joder Se pasa media hora, tío Hace, bueno, voy a empezar a pillar la llave Y tal y cual Pues claro, el hombre ya se da cuenta Bueno, ahora he perdido tiempo ya Es que está además tan calculado milimétricamente Voy a esperar aquí Es que no tienes tiempo, tío Ah, bueno, una cosa que podríamos hacer Ah, no, no, no Ahora lo que tenemos que hacer es encender la televisión Supongo Mierda Ya he vuelto a perder el tiempo Vale, tenemos la llave Vale, ¿la llave de qué? ¿La llave de qué? ¿La llave de qué? Ya me ha pillado Va, pues no sé, tío Es un poco frustrante la cosa, eh ¿Tengo la llave o no? No lo sé, vamos a mirarlo Joder, macho Tengo que hacerlo de la llave aún Ah, vale, hay una puerta allí Bueno, vale, vale, vale Sí, 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 sí Entonces no sé de qué sirve La televisión La verdad La televisión no sé para qué sirve Supongo que... No sé Venga Señor Ay, madre mía Vaya paredes me lleva Vale Vamos, vámonos Supongo que es de aquí Ah, no, espérate Tendré que... Ah, no Sí, 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 sí Creo que tendré que empujar la... La de esto para llegar al candado Ah, y aquí tenemos otra Es verdad Mierda Vale Vale Vale, pues vamos a poner esto aquí Y vamos a regresar A poner la caja Allí Vamos a ponerla por allí Y pondremos Y pillaremos la llave Que es otra llave Que no sé qué coño abre Ah, bueno, claro Son dos candados Ciertos No es solo uno Vale, a ver Vamos a ver si podemos ahora Pillar la perspectiva De allí Es muy innovador, tío El tema, eh A ver Ah, bueno, mira Ya está No puedo ver Esta no es la perspectiva Que necesito Es Esta No La llave esta, tío ¿Por qué no? Ah, que solo puedo llevar una Macho No entiendo nada, eh Sinceramente ¿Qué coño? ¿Por qué? A ver Es que Me pone de los nervios, loco No puedo pillarla Ahora Espera, es que le doy mal Espérate Nada, nada Voy a pillar esta Y luego pillaremos la otra Ya está Porque ahora mismo No puedo pillar esta No sé el por qué Ah, la historia es Hostia La historia es ¿Cómo demonios hago yo? ¿Por qué no puedo empujarla hacia aquí, tío? Vale Vale Vale, que es que esto no va aquí, tío Pues no sé, tío Eh, entonces no lo sé Supongo que da igual Vamos a ponerlo aquí Vamos a colocar una llave Vale Tenemos una Y ahora tenemos que pillar la otra Es una movida, tío Es una movida Se ha buggeado esto ahora ¿En serio, loco? Ah, no, vale Va un poco raro el tema de arrastrar, eh Va un poco rarito Vale Vamos a dejar esto así Pigamos el teddy Ponemos esto Y venga, ahora pillaremos la otra ¿Dónde está la niña? Vale No podía tener dos a la vez Vale Perfecto Pillamos el teddy Y nos largamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, qué chulo! ¡Hostias! No, no, no me muevas el teddy No, que no veo ¡Vamos, que ya es tuyo! ¡A mí! Me tira el oso ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, vaya grande! Pues aquí tenéis Out of sight Muy bueno, sí señor Una buena apuesta Algo diferente Algo distinto Y con... No sé, no sé No sé, ha estado guapo Me ha recordado muchísimo Al profesor Hyde De Gravewood Hyde ¿Vale? No tiene más Y el sistema de escapar de él Y todo esto Ciertos toques también de Little Nightmares ¿No? Porque también tiene ese rollo De ocultarte de un malo malote ¿No? Pero sobre todo lo que destaca Destaca, destaca, destaca Es el sistema de juego La jugabilidad El tema de... De usar el oso Para ver a través de él Y jugar con las perspectivas Está chulo, la verdad Así que bueno gente Espero que hayáis pasado un rato entretenido Muchísimas gracias a todos Por estar un día más Aquí en el canal Por supuesto Daros las gracias a cada uno de vosotros Que estáis aquí al otro lado de la pantalla apoyando Y seguiremos en próximos días Con más miedo Y más contenido Aquí en el canal de Sanford Muchísimas gracias por estar al otro lado Y lo que os digo siempre Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen like Compartidlo con que queráis Y nos vemos de nuevo por el canal Saludos Y hasta la próxima Chao